Son dos experiencias distintas, pero igual lo nutren a uno bastante como artista. Si yo me voy por un museo y veo una obra de Velázquez y me pongo a detallar las pinceladas y las cositas, lo que estoy es haciendo yo mismo un esfuerzo por intentar entender eso e irme a emularlo a mi taller e intentar hacer eso. De manera de que yo no estoy siendo autodidacta, a mí me acaba de enseñar Velázquez algo y me tocó aprenderlo con prueba y error. Pero la academia te mete más por el lado de la estética, más de la filosofía, te pone a pensar más sobre la obra de arte y el autodidacta piensa más en la técnica y en depurar su estilo. Son como dos cosas que deberían ir de la mano, por eso las dos experiencias son vitales para que sea un artista integral. Esta reflexión respecto a los artistas autodidactas y los artistas que pasan por la academia, me parece que es muy interesante que cada uno dentro de su conocimiento ayude a construir una sociedad mucho más equitativa, más inclusiva y más llena de posibilidades. Creo que el versus en ese sentido, yo no lo pondría, yo colocaría mejor una palabra que sea como estilo alianza, compinche o complicidad. Considero entonces que dentro de las posibilidades que tenemos en esta sociedad, cada uno desde su mirada podemos tejer sociedades más justas. Para mí los dos perfiles son un complemento más que ideal necesario. La academia es importante y la experiencia de los autodidactas sale a flote rescatando un saber hacer que es imprescindible. Por eso el programa de profesionalización es tan bonito. Hay respeto y reivindicación de ambos, que son esenciales. En mi caso lo que he aprendido con autodidactas me ha influenciado tanto como inspirado. Y el que aprende por cuenta propia y porque le nace de su voluntad, merece todo el respeto. Es disciplinado en esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!